El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, TRIJAEP, sancionó por 20 años a exfuncionarios de la pasada administración de Miguel Ángel Llúnez Linares por daño patrimonial en sistema de videovigilancia. El TRIJAEP ordenó a exfuncionarios estatales realizar la devolución de 694 millones de pesos por el mismo hecho. Aunado a ello, el TRIJAEP resolvió inhabilitar 20 años del servicio público al exsecretario de Seguridad Pública Jaime Tellez Maríe y otros tres ex colaboradores de la misma dependencia, Juan Carlos Aldaña Morán, Guillermo Moreno Cientiés y Cuauhtémoc Santos Álvarez. El sistema de videovigilancia fue implementado por el gobierno yunista, quien contrató a la empresa Comtelsat. El sistema costó al erario público 1.050 millones de pesos. Sin embargo, de acuerdo con los informes y supervisiones, estas no cumplen con los estándares de calidad y más de la mitad no funcionan. Informó para Radio BEMBA Veracruz, José David Romero.